Ya estamos con otro video más ya que Marlin ahí nos tiene algo preparado Un almuerzo Un almuerzo nos tiene preparado Marlin No, a Marlin le toca ahora pero el yumbo El yumbo le toca a Marlin A Marlin le toca Saca el Vaya atrás el yumbo Vaya atrás el yumbo Ya Marlin traerá el yumbo Así es Ahí está el yumbo Ahí está Marlin, ya está preparado Algo bonito Bueno Ahí Primero ahí saluden chicos Saluden ahí porque nos saludamos Ahí estamos Así es y el motivo de este video es para hacer la entrega de este Ya que una persona se comunicó conmigo y quiso dar este detalle Un gran detalle Ah Ok Díaz 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 Es para Daya y su bebé Especialmente para su bebé Especialmente para su bebé Sí Bueno ahí no Cuidado ahí poco Ahí en el final ¿Qué tal la voy a reunir? Ah son dos regalos Sí Guau Ahí ella lo puede abrir Si gusta verdad Es cierto Bueno ahorita se va a decir A lo mejor una vez lo voy a agradecer Es de parte de Lucía Carlos López Es para Lucía Carlos López Aplausos para ella porque se lo tiene Gracias a Dios y también a Lucía Carlos López Carlos López Carlos López con muchísimas gracias por ese lindo detalle Si es cierto es para ustedes tres Que Dios me la bendiga y que Dios me bendiga por lo que nos ha dado verdad Para él Si es cierto A ver que viene ahí ¿Puedo tomarlo usted pues? Voy a abrirlo Puede Ahí está Que grande tallazo Ajá Si paren Si paren Porque cargamos todas Ahí está Ahí ¿Vaya a ser Jenny? Guau Para los que quieren ver Ajá Ah esta algo bonito Aplausos 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 Ahí está Mira que bonito Guau Que bonito Es un bebé Ajá Aplausos Como sabe tu nene es un cuello Aplausos Aplausos Lo que nos espera el cito solo es Trenar Guau Que bonito Aplausos Esa es toallita Aplausos Si es una toallita bien bonita Aplausos Aplausos Para el bebé no para vos Aplausos Aquí voy a ver mi cabecita yo Aplausos Aplausos Aquí viene el jabón. Aquí la vamos a meter así, ve y así ve. Ahí es eso. Ahí sabe. Así lo voy a cargar, eh. Ah, calidad, ah. Mira su pastecito. Para mí entonces. Es un pastito, ah. Sí, es para el bebé. Tec de abrandote. Sabón de coche. La verdad Giovanni, yo quiero decirte las palabras. Que yo estoy muy contento por mis nenes. Así va. La verdad que Eddy está bien contento ahí. Se cayó jabón. Cuidado, cuidado. Mira que bonito. Chiquitito. Mira tu camisita. Mira que bonito. Otro pantaloncito. Bravo, dice la nena. Chiquitito. 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 Qué bonito. Mira un pantaloncito. Mira un pantaloncito. Chiquitito. Chiquitito. Otro pantaloncito. Ajá. Ajá. Así lo va a tener rellenito él. Ajá. Mira tu camisita. Es el número uno. Ajá. ¡Sáquenlo aquí a mí! Otra camiseta! Voy a ir a buscar a su muchachita. Ponerle bien guapo ahí. Siguen los regalos. Otra casa. Qué bonito, qué bonito. La verdad que sí está bonito. No les entra ahí en la pancita. En el botón se desaja cada rato. En cambio es bien bonito que es playerita. Bueno, ya ahorita Dice continuará con los demás regalos. Esperen un ratito amigos. Bueno, continuamos ahí con la destapada del regalito que mandó ahí la suscriptora Lucía. Los grandes calcetines. Su jabón me lleva. Sí, esta calidad. Ese es un pastel y su jabón. Su pastel. O sea que este es el pastel. Sí, para raspar su cuerpo. Pero no, el pastel es de aquel de los sitios. ¡Vamos! Cabada! ¡Vamos! 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 Mirá el nene, guessed a ver su carita. ¡Vamos! Y la nena como dice cabrón, dice, ¡ ¡vamos! Te siento. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! que chulada que bonito se ven esas ropitas para el bebé ya pronto el bebé lo pondrá ah que esa es su primera ropita igual los detallitos que van a traer las personas también si es cierto eso sería bueno que le pondría vos de primero para que la gente diga eso le lleve yo ah esas son las primeras ropitas ya las personas van a ver el video ay mira eso yo se lo regale y así van a sentirse contentos si hay unas lindas palabras que le quieren decir los dos este es Lucía 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 Calo López Lucía Calo López Lucía Calo López bueno pues ahí nuevamente muchísimas gracias Lucía que viste bien por el lindo detalle si no lo esperaba de verdad si eso no nadie se lo esperaba pero si ya estaba algo preparado para para ustedes ahí si que ya ya es el segundo regalo porque Dayana y Toñita ya van a dejar ya ya van ya van a dejarlo calidad calidad así es que muchas gracias Lucía Calo López por eso ese lindo detalle hacia nosotros ya muy pronto va a estar el chiquitín si ya es cierto muy pronto ya se le agradece mucho a Lucía por ese lindo detalle que le brindó a ellos muchas gracias muchas gracias si se adelantó con el baby show si se adelantó pues ahí muchas gracias si es cierto si está bonito si está bonito si yo no había visto hasta ahorita está bonita si si la verdad está bonito ahí está ahí Malin se hizo para el esfuerzo de buscar lo más bonito que ella pudo encontrar y ahí andaban ellas dos ahí buscando si buscando la ropita del bebé si es como que nacen los bebés va a que lo que primero usan la ropita la ropita que comprándole ropita este y lo otro para que ellos se lo pongan si si hay que tenerle bastante ropita ahí a los bebés para que se puedan cambiar dijo si si es cierto bueno se le agradece nuevamente a Lucía y muchas gracias por lo que le regaló y muchas gracias y nos miramos hasta la próxima muchas gracias adiós saludos